¿Quiénes son los aspirantes a la Alcaldía de Morelia mejor posicionados a unas semanas de que arranque formalmente el proceso electoral 2017-2018? He aquí la lista actualizada. Como es del dominio público, el primer apuntado es el alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez, quien sin embargo ha venido generando gran cantidad de negativos en los últimos meses. Los otros interesados en la vía independiente aún no pintan en el ánimo de la opinión pública, Por el PRI, siguen anotados para contender los ya muy llevados y traídos diputados federales Marco Polo Aguirre y Daniela de los Santos, pero se ha metido a la competencia a refrescar la lista y, muy en serio, el empresario moreliano Constantino Ortiz García. En cuanto al PAN, la lista de posibles candidatos es encabezada por el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Carlos Quintana, y el también diputado local, Miguel Ángel Villegas. Sin embargo, también siguen las especulaciones sobre las posibles aspiraciones de la senadora Luisa María Calderón, quien pase lo que pase, no apoyará ni votará por ninguno de los otros dos. Por lo que al PRD se refiere, los apuntados son el coordinador de asesores del Ejecutivo Estatal, Antonio Soto, quien pese a las campañas a modo nomás no logra despegar, y el director del telebachillerato, Juan Carlos Barragán, que aprovecha hasta los fines de semana para trabajar en su posicionamiento. En Morena, salvo lo que decida el gurú nacional, el más perfilado es el regidor Osvaldo Ruiz Ramírez, seguido por Miguel Ángel García Mesa, extitular del IMDE en el anterior gobierno priista, así como por el excandidato alcalde Alfredo Ramírez Bedoya. Un cuarto en discordia es el exalcalde de los Reyes y médico de profesión, Francisco Lunar Vargas. El Partido Verde tiene como único aspirante a la alcaldía al exdiputado federal y actual diputado local, Ernesto Núñez, ocupado ahora en el reforzamiento de las estructuras partidistas en todo el estado, por lo que no se descarta que finalmente lo perfilen para una posición federal. Para finalizar, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social aún no tienen claro a quién podrían postular, mientras que Nueva Alianza es previsible que se aliará con el PRI y el Partido del Trabajo ya desde hace tiempo ha anunciado su entrega total al proyecto del Morena. Así las cosas por ahora, pero estoy seguro de que esta lista dará mucho de qué hablar en los próximos días, semanas y meses. Bueno amigos, estos fueron los aspirantes de hoy, muchas gracias y que tengan todos muy buen día.